Assalamu alaikum, muy estimada y querida hermana Talia. ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. La verdad que le felicito por haber conocido el camino del Islam. Para convertir al Islam no necesitas ni testigo, ni ir a una mezquita, ni nada. Tú misma puedes decidir convertir al Islam solo diciendo estas palabras sagradas. Ashhadu Allah ilaha illallah. Doy testimonio que no hay divinidad más que Allah. Doy testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Doy testimonio que Ali es el sucesor del profeta Muhammad. Muy bien, con estas palabras te vas a convertir al Islam. En siguiente audio te le voy a explicar cómo tratar a tu familia. Bueno, esa pregunta que hizo nuestra querida hermana Talia de México, muchas personas también nos han hecho. Cuando una persona quiere convertirse al Islam en un ambiente católico, entre familiares que todos, que así podemos decir, o tienen una idea equivocada del Islam, o generalmente han sido afectados por islamofobia que vivimos en el mundo de Occidente. Entonces, ¿cómo, cuando una persona como una chica, como Talia en México, ha convertido al Islam, cómo quiere expresarse a su familia? Eso es bastante polémico. Entonces, bueno, su familia piensa que ella mañana quiere inmolarse, o mañana quiere convertirse a una terrorista, o que mañana quiere ser parte de ideas fanáticas, o que quiere ir a buscar a un hombre, a casarse con un hombre árabe. Mañana va a perder todo. Entonces, ¿qué hay que hacer uno por uno? Primero, querida hermana, nosotros cuando ya vivimos entre una familia católica, primero tenemos que estrechar la relación familiar que tenemos. ¿Cómo? Con el amor, con cariño. Es que tú, lo que ahora necesitas es estrechar más esa relación familiar que tienes. Amar más a tu papá, a tu mamá, expresar que los quieres. No es que tú eres un bicho raro que ahora quieres convertir al Islam, nada de eso. Entonces, empieza a expresar el respeto, el cariño que tiene hacia tu familia. Entonces, el primer paso es el respeto, ayudar, convertirte a una persona servicial a tu familia. Como ese hombre, ese joven que llegó ante el imam Sadr alayhissalam, dijo, mi mamá es cristiana y yo quiero convertirme al Islam, mi mamá no está de acuerdo. Entonces, el imam Sadr alayhissalam le dijo, cuando vuelves donde tu mamá es cristiana, ya que has convertido al Islam, sirva mejor y más a tu mamá. Sea una persona más responsable, más amable, más cariñosa con tu familia. Entonces, cuando tu familia va a ver ese cambio de actitud en ti, vas a ver que, mira, esto es para ser una mejor persona. Entonces, ellos no van a dudar en ti, no van a pensar que, ay, mira, eso va a convertirse en una terrorista, no. Cuando van a ver que tú has convertido a una persona responsable, una persona que ama a su familia, ayuda a todo el mundo, es una persona responsable. Entonces, mira, esa decisión que ha tomado Talia es que es una persona inteligente, es que ha tomado su decisión de una forma sabia. En el siguiente paso, una vez que hayas estrechado la relación bien, bien con tu familia, con tu ambiente, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar que estás, tienes que dar el mejor ejemplo de clemencia, el mejor ejemplo de la veracidad, el mejor ejemplo de honestidad, de una persona honesta, de una persona amable, de una persona cariñosa, de una persona responsable, fidedigna. Una vez que hayas mostrado ese ejemplo a la sociedad, todo el mundo te va a amar, todo el mundo. Eso quiere decir, eso es lo que una persona no puede decidir, ya te van a amar. Eso es la regla. Una vez que todo el mundo te respeta, te ama, entonces fácilmente, poco a poco, ya puedes, poco a poco, hablar del Islam, a ellos decir que el Islam es el camino de amar a Jesús. Es que nosotros, siendo musulmán, tenemos un compromiso de amar a Jesús. Nosotros consideramos a Jesús el único camino, pero Jesús, el verdadero, no según la descripción de un fariseo como Pablo. En el comienzo no hace falta atacar a Pablo, que ya, los musulmanes no están en contra de Jesús. Tampoco estamos en contra de Santísima Virgen María. Lo que estamos en contra de los fariseos, lo que Jesús nos enseña en Mateo 23, que tenemos que ser enemigos de los fariseos. Entonces nosotros como musulmán, lo que rechazamos es al Pablo, al fariseo, pero amamos a Jesús. Jesús es el único camino. Jesús nos indica amar a quien vienes después de Jesús. Y esa venida ha pasado. Jesús dice, si no yo no vaya donde el Padre, no va a venir el siguiente enviado. ¿Quién es el siguiente enviado? Lo que es Ahmad. Lo que lo mal tradujeron como la palabra paráclito. Y ese paráclito mal pronunciado es el mismo palabra Ahmad, pero mal traducido, mal traducido. Ahora usted abre la Biblia y dice, consolador. Pero qué cosa, Dios mío. ¿Cómo lo traducen así, de esa forma? No, no es el, es el Ahmad. Jesús dice, si yo vaya donde el Padre, voy a pedirle que les mande a Ahmad, a Muhammad. Así es. El maestro, nuestro maestro Jesús, nos ha enseñado a amar a Muhammad. Nosotros amamos con todo el corazón a Jesús. Es que una persona para convertirse al Islam, tiene que dedicar su corazón a Jesús. Seguir el camino de Jesús. Seguir el camino de Santísima Virgen María. Así, cuando tú vas a expresar el amor eterno y de todo el corazón a Jesús, entonces tu papá dice, mira, esto está bien. ¿Sí? Entonces, usted poco a poco puede enseñar ese camino de clemencia, de amor, hacia tu familia, hacia todo el mundo. Cuando una persona no bebe alcohol, va a ser una mejor persona. Una persona cuando no va a caer en pecado, mejor persona. Una persona que no cae en la infidelidad, una mejor persona, ¿no? Entonces, ¿quién va a pedirte que no vaya a convertir al Islam? Todo el mundo dice, es el mejor camino. Eso es lo que le recomendamos, el camino de sabiduría y amar al prójimo. Así vas a dar el mejor ejemplo a todo el mundo y nadie va a contradecirte, nadie va a contraponerte, ¿me entiende? Pero una vez que hayas elegido el camino del Islam con sabiduría, con responsabilidad. Bueno, eso es todo. Que Dios le bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.